Vamos a reflexionar sobre esta Palabra de Dios que se ha proclamado. Bueno, esta conmemoración de los fieles difuntos tiene una importancia grande en la vida de la Iglesia, en nuestra fe, una importancia grande. Cada vez que nosotros celebramos este día y también cada vez que celebramos por un difuntos, hacemos una profesión de fe. Profesamos nuestra fe, confirmamos nuestra fe. Nuestra fe, en primer lugar, en Cristo resucitado. Cristo resucitado de entre los muertos. Nosotros confesamos que Cristo resucitó y de eso damos testimonio de esa fe en Cristo resucitado. Confesamos nuestra fe en la resurrección de Cristo, que es el acontecimiento más importante para nosotros, en lo más grande de nuestra vida cristiana. Confesamos nuestra fe en la resurrección de Cristo, que Cristo resucitó. A la vez, hacemos profesión de fe, de creer firmemente que nosotros y todos nuestros difuntos resucitarán. Nosotros resucitarán, nosotros resucitaremos, nosotros resucitaremos y nuestros fieles difuntos resucitarán. Eso nosotros lo creemos, lo reafirmamos y tiene sentido para nosotros. El apóstol Pablo dice que, de creer en la resurrección de los muertos, dice el apóstol que si no creemos en eso, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así que hoy nos reunimos en este día para profesar nuestra fe en la resurrección de Cristo y nuestra fe en nuestra resurrección y la resurrección de todos nuestros fieles difuntos. Dos cosas importantes para nuestra vida de fe, nuestra fe cristiana. Cristo resucitó y nosotros resucitaremos y todos nuestros hermanos que han muerto, resucitarán. Esta es una verdad que nos da vida a nosotros. Es una verdad que profesamos y que le da sentido a nuestra vida. Una tercera verdad y un tercer mensaje que el Señor nos quiere comunicar a nosotros es la fe en la oración. Nosotros creemos en que por la oración de los fieles, por la oración del pueblo, por el poder de la oración, nosotros conseguimos el alivio, el perdón de los pecados, el alivio de los pecados, el alivio de las pelas, de nuestros seres queridos, de nuestros difuntos. La importancia de la oración por los muertos, importancia de la oración por los muertos, por nuestros seres queridos. ¿Está recomendado en la palabra de Dios? ¿Se recomienda orar por los muertos? ¿Se recomienda hacer oraciones por los seres que han muerto? El libro de los macabeos recomienda esas oraciones por los muertos. El libro de los macabeos, el libro de los macabeos, que es un libro que nosotros los católicos tenemos como libro inspirado. Los católicos. Hay algunos hermanos que no tienen ese libro como libro inspirado y por tanto no, para ellos no es palabra de Dios. Nosotros creemos en ese libro como libro inspirado y ese libro nos dice la importancia de la oración por los muertos, por los caídos. Nosotros creemos en la oración, creemos que esa oración del pueblo de Dios perdona los pecados de nuestros seres que han muerto, alivia las penas. Así que este día de la conmemoración de los fieles difuntos tiene una importancia grande, una connotación de fe. Hacemos profesión de fe en Cristo resucitado, en que Él, Cristo resucitado, da la resurrección a los muertos y en que nosotros y nuestros seres queridos que han muerto resucitarán profesión de fe. Así como también la confianza, la esperanza de que la oración del pueblo de Dios aliviará las penas y perdonará los pecados de nuestros seres queridos. Por eso tiene tanto sentido este día y cada vez que nos reunimos para orar por los difuntos. Ave María Purísima Queridos sacerdotes, aquí presentes, religiosas, religiosos, catequistas, muy queridos catequistas, qué bueno que estamos aquí celebrando este día, el Día del Catequista. Como saben ustedes, al principio del mes de noviembre, un domingo cercano al día cuatro, se celebra el Día del Catequista. ¿Por qué cercano al día cuatro? Porque el día cuatro es, se celebra el Patrón de la Catequesis. ¿Quién es el Patrón de la Catequesis? San Carlos Borromeo Ah, bueno, bueno. ¿Quién es el Patrón de la Catequesis? San Carlos Borromeo No Borromeo, no Borromeo, como decía un padre. San Carlos Borromeo, que fue un obispo. El día, el domingo cercano a ese cuatro de noviembre, celebramos el Día del Catequista. Hoy se celebra San Martín de Porres, pero él no es el Patrón. Bien, pues, esta celebración podríamos darle muchas connotaciones y yo quiero que la tengamos en cuenta, esas connotaciones. Hace tres años se publicó que la Catequesis como tarea de la Iglesia se organizaba y se decidió que los catequistas se instituyeran como ministro. Por tanto, se creó el Ministerio de los catequistas, así como los ministros extraordinarios de la Comunión, los ministros laicos, acólitos, lectores, que se instituyera también a los catequistas como ministros. algo que aquí se había requerido, se había reclamado, que se que los catequistas fueran instituidos y que se creara el ministerio de la catequesis. pues en en el año 2021 el Papa Francisco nos sorprendió con esa noticia y nos habló de la catequesis como ministerio oficial. Esto es una gran noticia, pero también es una gran tarea, es un encargo muy importante que la iglesia nos propone. Y es una gran tarea sobre todo para los organizadores de la catequesis, los coordinadores de la catequesis, en la arquidiócesis y en las parroquias. Se venía haciendo un trabajo bonitísimo, bueno, en la catequesis y muchos laicos estaban enrolados en el trabajo de la catequesis. Pues con este hecho, con esta institución, lo que se quiere es organizar mejor la cosa, se quiere crecer y eso es lo que nosotros ahora tenemos que lograr, un crecimiento de esta área pastoral que es la catequesis, la educación progresiva y continuada y sistemática de la fe, la catequesis, educación de la fe, pues requiere un trabajo de los coordinadores de la de los catequistas, a nivel del arquidiócesis y a nivel de la parroquia, se requiere un trabajo sobre lo que había, sobre el trabajo que se estaba haciendo, tenemos ahora esta tarea y estamos siguiendo el directorio, directorio de la catequesis y estamos siguiendo lo que ha querido el santo padre francisco con la catequesis, es también una exigencia para los catequistas para seguir creciendo, para seguir formándose en este sentido de un ministerio, ministerio de la catequesis, es una tarea, tarea para nosotros, para los coordinadores y directores de la catequesis, para los sacerdotes también que coordinan la catequesis en sus respectivas parroquias, los sacerdotes tienen que meterse en eso, los párrocos tienen que meterse en eso y no dejar al coordinador de la catequesis solo, el coordinador de la catequesis y los catequistas son sus colaboradores en este ministerio, son sus colaboradores, así que no los dejen solo a ellos, acompáñenlo y fórmenlo, tarea prioritaria de la iglesia, por eso tarea prioritaria del párroco, de los sacerdotes en una parroquia, tarea prioritaria de la iglesia, la educación de la fe, por eso agradecemos este reto del Papa Francisco que ha querido que la catequesis sea un ministerio en la iglesia y que los catequistas sean ministros y se formen como ministros catequistas tarea que tenemos que desarrollar la catequesis se realiza en las comunidades en los grupos en las parroquias estoy conforme a esto estoy motivando a que en las parroquias se fortalezcan los coordinadores los equipos coordinadores de la catequesis los equipos coordinadores del ministerio de la catequesis en la parroquia en cada parroquia que sean equipos coordinadores y que por supuesto en la arquidiócesis haya una comisión fortalecida de este ministerio de la catequesis de la y esto equipos coordinadores en la parroquia comisión animadora y coordinadora de la catequesis en la arquidiócesis esto obedece a la mentalidad que estamos llevando a cabo de la sinodalidad queremos trabajar en sinodalidad los catequistas agrupados de esta manera en su parroquia coordinado por un equipo parroquial los catequistas animados en la arquidiócesis con una comisión coordinadora responden a esta sinodalidad la catequesis es un área pastoral donde más se podrá ver esa sinodalidad el papa francisco nos ha dicho que la iglesia o es sinodal o no es la iglesia de jesucristo trabajamos en sinodalidad o dejamos de ser iglesia esto excluye de una vez al trabajo que se pueda hacer por solitario solidario así solitario hay catequistas que son muy buenos y que saben mucho y que preparan muy bien a los catequizandos pero solos solos sin contar con los otros yo sé que es difícil y lo lo he vivido porque he sido párroco el trabajar en equipo el trabajar en una parroquia los catequistas en equipo es mejor trabajar solos es mejor porque no tengo problemas con nadie es mejor mentira eso no es trabajo de iglesia los catequistas deben de aprender a trabajar en equipo deben de formar comunidad ellos para formar para la iglesia sinodal formar a los catequizando para esta iglesia sinodal formar para la comunión pero como podemos formar para la comunión si nosotros trabajamos cada quien por su lado es un desafío grande esto de el sínodo de las de la sinodalidad un desafío grande y quisiera que lo entiendan todos los catequistas que son los educadores de la fe que ustedes trabajen formen para la comunión y que formen equipos de trabajo para la sinodalidad el sínodo terminó la semana pasada terminó las reuniones y los estudios y las reflexiones con el papa pero el sínodo comienza ahora el sínodo de la sinodalidad comienza ahora entre nosotros en nuestro trabajo aplicando eso que se reflexionó y que se decidió en el sínodo en Roma aplicándolo a nuestras iglesias aplicándolo a nuestra comunidad seguro que habrá gente que dice pero nosotros no nos ha llegado eso no nos ha llegado búsquenlo son muy diestro para buscar cosas en google en la página web en los medios pues búsquenlo que está ahí el documento conclusivo del sínodo claro que vamos a hacer trabajo de llevarlo pero vayan leyéndolo que ya lo tienen leanlo búsquenlo el texto conclusivo el documento conclusivo del sínodo del sínodo y pueden leerlo con toda libertad lo pueden leer y estudiarlo así que el mejor campo de acción donde podemos aplicar el sínodo es la catequesis vivir la sinodalidad los catequistas y enseñar para la sinodalidad para una iglesia sinodal enseñar por último como nos dice la carta a los hebreos hoy del sacerdocio de jesucristo jesucristo el sumo y eterno sacerdote quiero tocar este tema porque hoy comienza la semana vocacional en el país semana de oración semana de reflexión semana de promoción de las vocaciones las vocaciones sacerdotales vocaciones religiosas vocaciones al matrimonio hoy comienza esa semana la inauguramos anoche en la parroquia san antonio semana vocacional que se quiere con esta semana vocacional se quiere que toda la iglesia se mueva en torno a esta temática que es la vocación la vocación cristiana la vocación a ser discípulo misionero misionero de jesucristo y sobre todo este tema la vocación a la vida consagrada y la vida sacerdotal jesucristo el sacerdote él quiere él quiere colaboradores quiere colaboradores si no hay sacerdote no hay iglesia jesucristo quiere que haya sacerdote que prolonguen que multipliquen su sacerdocio en el mundo en la sociedad en las comunidades y él sigue llamando que bueno sigue llamando y que bueno también que hay jóvenes que quieren que responden a ese llamado que bueno pero hay un dato y es que va va disminuyendo a nivel mundial a nivel nacional también va disminuyendo las vocaciones sacerdotales van disminuyendo gracias a Dios en nuestra arquidiócesis hay hay una se mantiene hay una estabilidad y van creciendo tímidamente las vocaciones van creciendo cada año subimos como uno dos o tres seminaristas aumenta un poquito pero necesitamos que la comunidad entera la comunidad arquidiócesana se ponga a trabajar y asuma esta responsabilidad de fomentar la vocación de cuidar de promover las vocaciones en nuestra arquidiócesis es trabajo de todos sí es verdad que el primer responsable de la promoción de las vocaciones sacerdotales es el obispo así lo dijo Juan Pablo segundo el primero el primer responsable es el obispo estamos en eso estamos asumiendo esa responsabilidad los segundos responsables son los sacerdotes que como colaboradores del obispo están ahí trabajando por esa por ese objetivo promover las vocaciones promover las vocaciones los sacerdotes así lo dijo también el papa Juan Pablo segundo primer responsable el obispo segundo responsable los sacerdotes tercer responsable la familia la familia responsable de promover las vocaciones cuartos responsable los catequistas los catequistas la tarea de los catequistas no es solamente preparar para los sacramentos preparar para primera comunión preparar para la confirmación para el bautismo eso está bien pero motiven también el orden sacerdotal enseñen a los catequizando a los niños a los jóvenes este sacramento el que y para que de este sacramento del orden sacerdotal enseñenlo eso le toca a los catequistas también dicen el cuarto responsable de la pastoral vocacional son los catequistas y yo no estoy inventando eso es la exhortación apostólica pastores de Juan Pablo II número 44 y están ahí responsable de cultivar las vocaciones los catequistas es recordando solamente esta tarea que tenemos si los catequistas se ponen a trabajar las vocaciones entre sus catequizando entre sus niños si pasan si tienen unos niños por tres o cuatro años enseñándole la iniciación cristiana y en esos tres o cuatro años si no le hablan de la vocación sacerdotal o la vocación religiosa si no le hablan no están cumpliendo los catequistas aunque lo formen para la primera comunión para la confirmación o el bautismo si no le hablan de la vocación sacerdotal y religiosa no están cumpliendo bien su tarea viernes primero día del corazón de Jesús. Él es la fuente de toda santidad. Y por eso decía Santa Margarita María de Alacoque que el culto al corazón de Jesús es justamente para hacernos a nosotros santos. Y si nos ponemos a contemplar cada una de las promesas, todo lo que hacemos en favor de ese corazón que tanto ha amado, como lo dice ella, es para santificarnos a todos en el estado de vida en el que estamos, también santificar a nuestras familias. Somos nosotros lo que vamos siendo santificados en la medida en que le honramos, en la medida en que le adoramos, en la medida en que propagamos su devoción, en la medida en que veneramos su imagen, su imagen. Y hoy también la palabra nos habla un poquito de eso, nos habla del rostro de Dios, el Salmo, ¿verdad? Que acabamos de proclamar, ha dicho el Salmo, ¿verdad? Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. El rostro de Dios es lo que los identifica. Y esa imagen del corazón de Jesús refleja lo que él lleva en su corazón, que es paz, es acogida, es perdón, es misericordia, es amor. Pero buscar el rostro de Dios también es conocerle, porque el rostro es lo que identifica a la persona. Buscar el rostro de Dios es buscar conocerle. Y en este sentido quiero referirme a la última encíclica del Papa Francisco. que tiene como centro el corazón de Jesús. Delicit nos, nos amó, nos amó. Y eligió este verbo en pretérito, nos amó, porque no cabe duda del amor de Dios. El amor de Dios ya ha sido manifestado. Por eso dice San Pablo, ¿quién nos apartará de ese amor? Porque ya ha sido revelado, ya nos lo dijo todo en la cruz. Nos amó, pero podríamos decir también Él que es el mismo como ayer, hoy y siempre, no solamente nos amó, sino que nos ama. Nos ama. Y no es por casualidad que el Papa también ha lanzado esa encíclica en este tiempo. no es simplemente porque estamos en un año jubilar, sino porque como dice en el primer capítulo de ese documento, que es importante que nosotros, los miembros del apostolado, de la hermandad del corazón de Jesús, los amantes del sagrado corazón de Jesús, lo leamos y busquemos, buscar el rostro de Dios, tratar de conocerle. Esa encíclica también responde a una realidad del mundo. Dice el Papa, el mundo ha perdido el corazón. Los hombres hemos perdido el corazón y por eso tantas guerras, tanta discordia, tanta violencia, tanto pecado. Ya Santa Margarita María de Alacoque se quejaba de eso. Un corazón que tanto amado y no recibe más que olvido, que traición, que menosprecio. Es la historia del pecado del mundo de hoy también y la iglesia, el Papa quiere que volvamos a ese corazón para que aprendamos nuevamente a ser hermanos. Y por eso se pregunta, ¿cómo no recordar y ver el dolor de tantas abuelas, sobre todo que han sido víctimas de la guerra y lo han perdido todo y contemplando sus nietos mutilados y muertos? ¿Y cómo es que eso no va a decir algo también a los que provocan todo este tipo de atrocidades? Un mundo que ha pedido, ha perdido el corazón, cada uno encerrado en su egoísmo, en su buscar su propia ventaja, su propio, sin pensar en el bien del otro, en el bien común. Y nosotros los consagrados al Señor somos los que estamos también llamados a manifestar un poco ese amor. Y por eso también en el año jubilar para toda la iglesia que iniciará en diciembre de este año. El próximo año, 2025 es año jubilar. También el Papa nos llama a ser signo de esperanza para el que sufre, para el anciano, para el que está, los que están en las cárceles. promover la vida, ser signos del amor de Dios, del amor de Dios. Lo mismo podríamos decir también de los santos. La iglesia es muy sabia y como no hay un día para todos los santos, porque son una multitud que no podemos contar, solo son unos poquitos los que están en los altares y que la iglesia ha reconocido. Pero como son muchos más, entonces está este día para reconocerlos a todos, el día de todos los santos, los que han sido ya reconocidos y que patrocinan parroquias y comunidades, sino también aquellos de los cuales solo Dios tendrá conocimiento. Los santos de a pie también entran aquí, entran aquí. Y dice San Bernardo que nuestro culto no le añade nada a los santos. Ellos son santos y ya gozan de la eternidad. Lo mismo que nuestro culto no le añade nada a Dios. Es a nosotros que nos favorece. Y dice, también dice el prefacio, ¿verdad? Que al darle culto a los santos, no es a ellos, sino que es a Dios que corona su obra en ellos. Pues como dice San Pablo, no soy yo, es la obra de Cristo en mí. Y San Bernardo dice que también venerar a los santos nos ayuda a acrecentar en nosotros varios deseos. Primeramente el deseo de estar con ellos, dice él. El deseo de estar con ellos, de que caminen con nosotros y de un día también compartir su gloria. El deseo también de anhelar la felicidad. Esto es lo que habla el Evangelio, las bienaventuranzas, el ser felices, el ser dichoso. El deseo de que Dios se nos revele como se les reveló a ellos. Quizás no tanto en gloria, dice él, sino también en la humildad de su carne, porque ello me lleva también a ser humilde, a aceptar también las cruces, las pequeñas cruces que se nos presentan. Y fíjense que el Evangelio de las bienaventuranzas que nos pone la lituria de este día, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados. No son la gente que anda disfrutando del mundo, entre comillas, ¿verdad? Estas son las gentes que son bienaventurados y de verdad que son dichosos porque han puesto su confianza en el Señor y porque ni las lágrimas ni la pobreza los separa de ese amor que también lo experimentan y los estremece porque hacen experiencia de Dios. experiencia de Dios. Entonces, es Jesús que se les reveló a ellos, a ellos que también se nos revele, ¿verdad? A nosotros como peregrinos en este mundo. Y finalmente decía él, el deseo de su intercesión. Los santos también interceden por nosotros. Es importante que tengamos algún santo como al que uno le tiene devoción especial. En este sentido, recuerdo mucho a mi papá. Papá era muy devoto de San Antonio, en nuestra parroquia la que tenemos hoy, de San Antonio de Pago. Y su nombre era Antonio, quizás por eso era tan devoto de San Antonio. Y quizás, por eso es bueno también que nosotros tengamos como un santo como referente y busquemos y meditemos y leamos su vida y propaguemos también, podríamos decir, su aporte a la iglesia, que es una manera también de sugerirnos un camino de conversión, de santificación. Damos gracias a Dios por esta solemnidad. Mientras el mundo celebra Halloween, que es una imitación a este reconocimiento del culto de todos los santos, Satanás no duerme, no duerme. Nosotros veneramos a los santos como nuestros patrocinadores, nuestros intercesores y también como los modelos que la iglesia nos presenta para un día encontrarnos también con ellos en el reino de los cielos. Amén. Buenos días, hermanas, aquí presente en esta parroquia San Antonio, y todos los que siguen esta celebración por los medios de comunicación, teniendo a Televida como emisora matriz. Damos gracias a Dios por congregarnos aquí y damos gracias a Dios por la vocación. Vocación primero a ser pueblo de Dios. Somos un pueblo, el pueblo elegido de Dios. Dios, el pueblo de Israel elegido por Dios, pero también el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. La iglesia prefigurada en aquel pueblo de Dios, un solo pueblo, un solo Dios. Dios, Dios que llama, Dios que escoge, Dios que envía, un solo Dios, un solo Señor. Señor, una ley, ese Dios, le entrega una ley a ese pueblo. Le da su palabra, le da unas normas, unos mandamientos, mandamientos que el mismo pueblo se admira y canta. ¿Qué Dios es como el nuestro y qué pueblo tiene unos mandamientos tan hermosos, tan buenos como los mandamientos que Dios nos ha dado? Una ley, ley que hay que atender, ley que hay que escuchar. Escucha Israel, escucha pueblo a ese Dios que te habla. Obedece pueblo a ese Dios que te ha dado esos mandamientos de amor. Un Dios, un pueblo, una ley. Un sumo sacerdote para servir a ese pueblo. Un sumo sacerdote que es capaz de ofrecer sacrificio por sí mismo y por los pecados del pueblo. Un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que en el Nuevo Testamento es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, enviado como sacerdote de la Nueva Alianza. Un sumo sacerdote que ofreció sacrificio por el pueblo, que ofreció sacrificio por el pueblo, por la salvación del pueblo. Un sacerdote. Un sacerdote. La vocación sacerdotal no es otra cosa que participar de ese sacerdocio de Jesús. Participar del sacerdocio de Jesucristo, al estilo de Cristo, que entregó su vida como propiciación por el pueblo. Un sacerdote. Me da mucho gusto iniciar esta semana vocacional en este día con este encuentro, con esta concentración de sacerdotes, los formadores y maestros de algunas congregaciones, las religiosas, novicias, aspirantes, seminaristas, que están de los distintos seminarios nuestros. Y me da mucho gusto comenzar esta semana vocacional en este día. Y quiero que reflexionemos sobre el trabajo vocacional. La pastoral vocacional que yo tengo como prioridad, prioridad en la arquidiócesis y la he tenido dondequiera que he trabajado, como obispo en San Pedro de Macorís y como párroco en distintas parroquias en la diócesis de San Francisco de Macorís. Tuve la suerte de que me enviaran mi primer destino, mi primera misión fue ir al seminario menor como formador en el seminario menor. Tuve la suerte de tener ese encargo, lo cual me marcó para que yo en mi ministerio tuviera como prioridad el cultivo y el cuidado de las vocaciones. Lo mejor que me pudo pasar a mí fue eso. Recién ordenado sacerdote o más antes, ya siendo diácono, a mí me encargaron de las vocaciones en la diócesis de San Francisco de Macorís. Y ya después de sacerdote, encargado vocacional en la diócesis de San Francisco de Macorís y formador en el seminario menor santo cura de Ars de la Vega, que servía para las dos diócesis. Tuve la suerte y digo, lo mejor que me pudo pasar fue eso, porque esa misión me marcó para el trabajo como sacerdote y después como obispo. En el sentido de tener como prioridad de mi ministerio las vocaciones, la promoción vocacional, el cuidado de las vocaciones y también la colaboración para la formación. Realmente, esto lo he llevado y lo doy como testimonio de ser, de tener en mi vida, en mi ministerio, como una prioridad. Lo mantengo, mantengo ese ideal. De que las vocaciones sacerdotales y religiosas, y le añado más todavía, las vocaciones contemplativas forman parte de la prioridad en mi ministerio. Contemplativa porque tuve que fundar un monasterio en San Pedro de Macorís, Monasterio de Monja Clarisa Capuchinas, y me mantuve muy cercano a ella, me he mantenido muy cercano a ella, y de ahí a las monjas de clausura, donde quiera que están. Aquí en Santo Domingo, el Monasterio Santa Teresa, y los otros monasterios. Es una prioridad para mi ministerio. Celebro muy bien que la conferencia haya determinado celebrar la primera semana de noviembre, mes de la familia, que sea la semana vocacional. Semana vocacional, agradezco a eso y lo celebro, lo pondero. Pero para nosotros, los llamados, los vocacionados, para nosotros, sacerdotes, formadores, formadoras, hermanas y hermanos religiosos, no puede ser nada más una semana. Es muy poco una semana, muy poco. Debe ser todo el año, debe ser todo el tiempo. Todo el tiempo, porque se trata de una prioridad. Y quisiera terminar llamándole a todos ustedes, planteándole este desafío que las vocaciones sacerdotales y religiosas sean prioridad en su servicio, en su ministerio, en su ministerio, en su misión, la promoción de las vocaciones, el apoyo a las vocaciones, que sea prioridad en su misión. Y esto, ya lo he dicho a los párrocos, a los sacerdotes en la arquidiócesis, se lo he dicho. Necesitamos que cada párroco sea promotor vocacional. Necesitamos que cada sacerdote que trabaja en una parroquia sea promotor vocacional. No podemos dejarle a que el obispo designó al padre tal, al padre Franklin o al padre Iván como promotores vocacionales. Necesitamos que todos los sacerdotes sean promotores vocacionales. La iglesia necesita eso. Es un desafío. Es un desafío. Queridos hermanos y hermanas, que esta semana, además de ser de oración por las vocaciones, sea también de promoción vocacional por todas partes, de compromiso a un trabajo vocacional, para que así la iglesia crezca. Para que así nuestra arquidiócesis y el país entero se levante, tenga muchas buenas y santas vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. Tenemos que decir algo, y es que a nivel nacional, hemos bajado en la cantidad de seminaristas. Hemos bajado. Y me da pena decirlo, que hay seminarios en las diócesis que han estado cerrados, o que tienen uno o dos seminaristas. Seminarios. Me da pena eso. Pero en vez de entristecer, me anima a trabajar más, a motivar más, y a motivar a los sacerdotes a que trabajen y promuevan las vocaciones. Es una tarea, es un desafío, y yo quisiera que me acompañen en ese desafío, en esa tarea. Yo he hecho una opción desde el inicio de mi sacerdocio, 46 años cumplidos, que hice una opción de trabajar por las vocaciones donde quiera que vaya. Lo he cumplido. Fue una opción. Yo le lanzo a ustedes este desafío. Sacerdotes, los que están aquí, y tal vez los que me oigan, los laicos, las familias, deben también de optar, le lanzo este desafío, de una opción de trabajar por las vocaciones a los laicos, a las religiosas. Porque la promoción de las vocaciones no es solamente de los sacerdotes y de las religiosas, es de toda la iglesia. Toda la iglesia debe de preocuparse por las vocaciones sacerdotales y religiosas y la vocación al matrimonio también. Toda la iglesia. El Papa, el Santo Padre, Juan Pablo, segundo, nos dejó ese encargo, ese desafío y nos dijo que toda la iglesia debe de trabajar por las vocaciones. Y toda la iglesia quiere decir los sacerdotes, los obispos, primero responsable, los diáconos, los laicos, los matrimonios, las religiosas, todos promotores vocacionales. Eso es lo que quiere decir que toda la iglesia sea promotora de las vocaciones. Lo he dicho otra vez, y lo repito aquí, al inicio de esta semana vocacional. Ave María Purísima. Ave María